Para festejar esta época de paz, la familia artística de México se pinta sola. Y con su alegría se une al espíritu navideño que embarga a la gran familia mexicana. Risas, abrazos y besos se transmiten como una muestra de lo que debe ser esta Navidad. Para todos y cada uno de nosotros, y por supuesto de usted. Felicidades del Canal de las Estrellas. XEW, Televisión.